...preparándose. Partieron Special Soldiers en la delantera, segundo Ascot Home, tercero Maestro Pedro, cuarto Facilito, quinto Rey por siempre, sexto Lambert por fuera. Último en cuerpo, Viento Noble. Special Soldiers por los palos mantiene en la delantera, en la curva los 900. Segundo Ascot Home por fuera, el que va igualando y queda en la delantera. Segundo Special Soldiers. En el tercero se ubicó Lambert, cuarto Maestro Pedro. En el quinto por el centro, Viento Noble, este va pasando al tercer lugar. Cuarto quedó Lambert, quinto por los palos, Maestro Pedro, sexto Facilito. Último Rey por siempre, ingresan a tierra derecha, Ascot Home en el primer lugar. Segundo por los palos, Special Soldiers, tercero Viento Noble a medio cuerpo. Cuarto Maestro Pedro a seis en los 400, quinto por fuera Lambert, sexto Rey por siempre. A corta distancia por fuera, Viento Noble, va pasando al primer lugar. Segundo quedó Ascot Home, tercero Special Soldiers, cuarto Lambert a seis cuerpos, quinto Maestro Pedro, sexto Rey por siempre. Último Facilito, 200 metros finales, Viento Noble, cuerpo y medio. Segundo Special Soldiers, tercero Ascot Home, cuarto Lambert a cuatro cuerpos. Sigue la delantera Viento Noble a corta distancia, Special Soldiers. Por el lado interior está la ventaja de Viento Noble, este sigue la delantera y gana Viento Noble siempre a Special Soldiers. Tercero Ascot Home, cuarto Maestro Pedro, quinto Lambert. Dos últimos para Rey por siempre y Facilito. ¡Gracias! 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 Segunda carrera, primero el 5, Viento Noble. Segundo en una Special Soldiers, tercero el 2, Ascot Home, cuarto el 7, Lambert, quinto el 6, Rey por siempre. Ganada por media cabeza. El tercero a un cuerpo tres cuartos. El cuarto a tres cuerpos tres cuartos. El tiempo minuto 10 segundos y 67 centésimas. ¡Gracias! Preparándose. Partieron Special Soldiers en la delantera, segundo Ascot Home, tercero Maestro Pedro, cuarto Facilito, quinto Rey por siempre, sexto Lambert por fuera. Último a un cuerpo Viento Noble. Special Soldiers por los palos mantiene en la delantera, en la curva los 900. Segundo Ascot Home por fuera, el que va igualando y queda en la delantera. Segundo Special Soldiers. En el tercero se ubicó Lambert, cuarto Maestro Pedro. En el quinto por el centro Viento Noble, este va pasando al tercer lugar. Cuarto quedó Lambert, quinto por los palos, Maestro Pedro, sexto Facilito. Último Rey por siempre, ingresan a tierra derecha. Ascot Home en el primer lugar. Segundo por los palos, Special Soldiers. Tercero Viento Noble a medio cuerpo. Cuarto Maestro Pedro a seis en los 400. Quinto por fuera, Lambert. Sexto Rey por siempre. A corta distancia por fuera, Viento Noble. Va pasando al primer lugar. Segundo quedó Ascot Home. Tercero Special Soldiers. Cuarto Lambert a seis cuerpos. Quinto Maestro Pedro. Sexto Rey por siempre. Último Facilito, 200 metros finales. Viento Noble, cuerpo y medio. Segundo Special Soldiers. Tercero Ascot Home. Cuarto Lambert a cuatro cuerpos. Sigue la delantera Viento Noble a corta distancia. Special Soldiers por el lado interior. Está a la ventaja de Viento Noble. Este sigue la delantera y gana Viento Noble siempre a Special Soldiers. Tercero Ascot Home. Cuarto Maestro Pedro. Quinto Lambert. Carillon LeBlanc.